estamos en un mundo lleno de guerra hola a todos que tal están sean bienvenidos a mi tercer ano a mi cuarto let's play yo creo que en el vídeo en el episodio anterior lo dije mal ok este bien sea bienvenidos a mi cuarto let's play call of duty moderno call of duty 4 modern warfare en este en el episodio anterior comenzamos con este juego con el modo entrenamiento y la primera misión ahora se supone que la historia ya debe continuar de la manera más adecuada es decir con el modo campaña hay ser eso no tiene sentido para mí si tiene sentido muy bien este lo dejamos con que el señor presidente estaba siendo capturado o algo así así que vamos a darle a reanudar partida cuánto vídeo está grabando culiao este para youtube ojalá me vean este nuevo santiago no te van a ver van a ver el juego y mi voz no van a ver el directo porque es a mi internet no me da para estimar una calidad lo suficientemente dable que para poder subirlo a youtube muy bien este llevo grabando el vídeo del episodio anterior de call of duty y el de acá muy bien si me quedo callado por cierto es porque quiero prestar atención a la historia no les voy a prestar mucha atención al chat excelente una vez dicho eso dale al agua bar y ok muy bien ya no somos el capitán soub al parecer hay pero si eres un soldado yo quiero ser capitán soub el capitán jabón se va a llamar ok somos el señor presidente somos obama somos obama nada más pucha madre es el típico ruso parece un viejo ruso que salen bailando en tripaló ok están rajando el presidente como debe de ser en serio este tipo tiene una cara de ruso que no hay blanquita y encima está con el arma clásico de los rusos ay pero sea los rusos lo usan así para mí sí son los rusos así estas intros es la más importante creo yo la más importante en los juegos que me mira soy cochina saber todo esto es destrucción en caso de terrorismo sabes somos el presidente vizcarra en el juego vizcarra para que no lo sepa quién es vizcarra es el presidente de mi país somos vizcarra ay ser no menciones al presidente porque te puedes meter en problemas legales me llega este vizcarra somos vizcarra muchachos ah bueno ahí tiene los créditos del juego para quien no quiera verlo muchas casi lo atropellan al hombre cuidado que señores tienen que tienen que tener cuidado con la gente que está pasando en el tránsito cholo no lo mates cholo no lo mates no no lo están matando están agarrando cuidad animada tengo que estar animado pues muchachos tengo que estar animado mira mira normalmente la gente tiene en sus autos un crucifijo como estas cosas que están en el retrovisor sin embargo ellos tienen una bala no me cabe la menor duda que estos son rusos no me cabe la menor duda la madre pero por qué tanta guerra tanta destrucción soy vizcarra soy vizcarra vamos a tener que extender la cuarentena uuuh chaqueta se jode iniciando la campaña de san andrés oh shit vale pero que es esto yo no he comprado yo no he comprado yo no he tenido este juego ok voy a leer unos títulos ok yo no he tenido este juego para dar un paseíto de auto si yo quiero eso puedo salir a la calle y me pido un taxi yo he venido acá a disparar que es esto señores encima el marta bravo pónganle su bandera roja solo por esto voy a poner un mes y medio más de cuarentena ok dale pero hombre cuando termina este viaje terminó muy bien terminó señores a ver creo que me voy a mover son árabes los árabes y los rusos claro la clásica vega le pisaron la cabeza a vizcarra ratamare what ah estamos despertándonos claro virga ok ay no acabo de ver una cruz en el fondo acabo de ver una cruz acabo de ver una cruz señores acabo de ver una cruz acabo de ver un apellido que se llama Chupon ya tengo el CSGO no te preocupes perdí la cuenta en mi CSGO estoy iniciando de nuevo que merga ok ay no están grabando esto hola YouTube así es como empieza le dijo hola papi que tal que haces vamos a ser amiguitos papi voy a bajar la cuarentena papi voy a bajar la cuarentena no 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 Dios mío Capitán Price what Al-Assad acaba de ejecutar el presidente Al-Fulani en la televisión nacional los americanos tienen planes para Al-Assad y es demasiado tarde para hacer algo por Al-Fulani pero en menos de tres horas Nicolai será ejecutado en Rusia Nicolai señor el nombre en clave Nicolai es nuestro informador en el campamento ultranacionalista él dio la información de la operación con el carguero ah él es el soplón es la basura inmunda la cochinada la porquería ahora mismo está en el infierno vamos a sacarlo de allí Dios mío cuidamos de nuestros amigos ni Dante ni Kratos se animaron a tanto ahora vamos con el capitán el capitán Burbuja el capitán Jabón vamos a interpretarlo él señores uy mira que rico el agua nos tiramos se puede tirar el agua no se puede carajo carajo no le ha apuntado a nadie ok vale vale bueno yo lo dejo que maten a ellos yo voy a enfocarme en la misión carajo y este quien es a ver ah es el presidente árabe no era Vizcarra ok ok bueno nada Vizcarita como lo van a matar a Vizcarra también pero no Vizcarra es buena gente por él es que estoy jugando uy mira claro ven muchacha lo bajaba uy sigue vivo acá uno cuncha cuncha tu madre a mi amigo Paco le dio un paro cardiovascular pero no le di importancia y sigue jugando y no fighter hola Juanito muy bien que tal bueno tú eres Pico este le iba a explicarle a Pico como es la cosa por favor este como está yo te extraño muchísimo extrañaba hacer los directos carajo muy bien muy bien este tenemos que recolectar a el soldadito este que que al parecer nos sopló la idea eso del barco que había una bomba y demás huevadas y tal como dijo el capitán Pris está en el infierno y hay que sacarlo hacia la Pris apurate Pecholo ábreme la puerta ¿por qué no puedo abrir puertas sin huedas? ok bueno bueno nosotros somos el capitán jabón ay César deja de repetirlo porque ya lo sabemos vuelo a pradera vuelo a pradera vuelo a hierba hay una planta de marihuana que salga ah estamos en Rusia tenemos que recuperar a un informador dos ultranacionalistas tienen BM-21 al otro lado de la colina tus cohetes han matado a cientos de civiles en el valle de abajo no tan rápido recuerdas Beirut tienes con nosotros este es el ruso el ruso de la unión soviética ¿por qué tienen ese o sea de verdad se visten así o que verga ah por cierto si este si canjeo los juegos de Pink Games para aquellos que me estén preguntando somos varios somos varios somos varios eso me encanta ah una pregunta recurrente muy bien este ¿por qué no estoy jugando la versión remaster? uno porque no sé si habrá uno para WTF están viendo fuegos artificiales acá son misiles ya sé ya sé que son misiles ya sé que son misiles ¿por qué me tienes que corregir? ¿qué tengo yo para que me corrijas? sé que son misiles quiero decirles fuegos artificiales ¿o acaso crees que de verdad le digo al capitán es el capitán jabón capitán buruga ¿acaso de verdad crees que le digo así? no pues ay César cálmate nada flanco izquierdo jabón para ti señor Priss jabón ¿cuál es el capitán? ¿cuál es el capitán? ¿cuál es el capitán? ahí están abajo ahí están abajo los cochinadas chau baja aquí muévete carajo pero ¿por dónde ¿por dónde bajo? ok ok yo sigo avanzando 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 es que no sé de qué mierda me habla no sé ni siquiera de dónde de qué parte está carajo que parte no veo nada no entiendes acá está vale vale a ver están viniendo acá abajo acá está el Priss no no ¿dónde está Priss? ¿dónde está mi Priss? aquí está Priss ¿qué tal? ok se está armando una grande acá abajo se está armando una grande se está armando una grande si hay un helicóptero ay César encárgate de disparar ya sé ya sé voy a cuadrar creo que lo puedo dar de acá ok ok yo me pregunto por qué no puedo abrir las puertas en este juego en serio por qué no puedo abrir las puertas es algo que me preocupa bastante o sea han avanzado técnicamente hasta este punto en muchas ¿what the fuck? escucho rusos ¿what? escucho rusos ¡ay! 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 para usar lanzagranadas lanzagranadas muchachos lanzagranadas ¡ay! ¡pero por qué esto! granada granada ¡la madre! apúrate papi apúrate apúrate eso eh no 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 le di no le di muere cochinada ¡ay! ¡me bajan! ¡me bajan! ¡me bajan! ¡me bajan! ¡me bajan! ¡me bajan! ok 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 No, 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 no. Me muero, 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 me muero. Verga. Ok. Acá escucho un ruso. No sé dónde viene el puto ruso. ¿Tú sabes dónde viene el ruso, Gaz? Señor, deberíamos dejarlo inconsciente. Señor, tenemos compañero. A ver, a ver, el cinco. Viene acá arriba. Pa. Excelente, fabuloso. Tiramos uno para acá. Pa. Ouch. ¡Aaah! ¡Ese me dolía hasta a mí! Voy a tirarles que era una fragmentada nada más Porque no sé usar el maldito... ¡Ay, casito! Me pasó por la oreja esa huevada Me pasó por la oreja esa huevada Me pasó por la oreja esa huevada Me pasó por la oreja, me pasó por la oreja Me pasó por la oreja ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Puta madre! ¿Qué chucha tienen? ¿Cómo saben que estoy acá? ¡Ay, Céjar! ¿Te vieron? No creo Creo que me llamaban Ya había uno acá, ya había uno acá ¡Asómate, asómate! ¡Asómate, amiguito! ¡Asómate, asómate! ¡Muele mierda! ¡Asómate, papi! ¡Asómate, asómate! ¡Asómate, asómate! ¡Asómate, cochina! ¡Verga! ¿Por qué? ¡Deje de dispararme esos putos misiles! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya fue! ¡Ya! ¡Cálmese, cálmese! ¡Oh! Acá está, acá está, acá está ¡No me tires tu granada! ¡Pelea como hombre! ¡Porquería! Aquí está, chimbeso Aquí está, chimbeso No te preocupes, papi, no te preocupes Me gusta más la voz del Capitán Prince del último Del último Call of Duty ¡Ay, no, 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 no! Muy bien, muy bien, muy bien Nos matamos nosotros Tranquilo, Juanito Pronto vas a hacer tu directo muy bien Es cuestión de configurar, papi No te preocupes Ahí te ayudo luego, amigo Pasa la voz Carajo, ahora tengo que hacer de nuevo esta puta misión Tengo que hacer de nuevo esta huevada Tengo que hacer de nuevo esta mierda ¡Ay, Sear! No digas groserías Me llega el huevo Tu groserías Perdón, perdón Y... … ... ... ¡M.. Ok, ok, ok Ok Ok, ellos saben... ...¿Saben demasiadas cosas de yo Donde estoy, de mi posición actual, saben demasiado Oh, me están disparando Ok, yo creo que, yo creo que no me va a dar Para, ah, ah, yo creo que no me va a dar para Terminar la misión en este segundo capítulo Porque la idea es esa, ¿no? Terminar la misión Terminar la misión y, concha Terminar la misión e irme a comer Tranquilo, irme a cenar tranquilo Irme a cenar con muchas ganas de comer Con verme al fondo, hay sitio ahí Ya papi, ya te he dicho que sí, vamos a A proteger por el acantilado Ya papi, apúrate, apúrate, apúrate No creo Tu persona debe ser malo Oh ya, apúrense pe, tengo que venir por acá ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué? ¿Por dónde? ¿Eres por acá? Bueno, yo me estaba yendo equivocado Bueno, lo he equivocado entonces Ahí, 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 con esto me empujo Avisen, pues, muchachos A ver, aquí tenemos una granada fragmentada acá Y vamos a tirarles uno acá ¡Pum! Eso es, excelente Uno al tanque Favundoso, maravilloso Lo paramos de una ¡Excelente! Miren, miren esa Miren esa precisión, pues, muchachos Hasta que yo sí soy, pues Muy bien, muy bien Yo sí soy, muchachos Yo soy el pro en estos títulos Yo soy el maestro ordinario de Ordinario El maestro definitivo de estos títulos Miren, ha comenzado el ataque Un poco de apoyo de su francotirador La victoria es segura Basta de disparar ¿Dónde está el informador? ¡Jajajaja! ¡Vuera, me asusté! Pensé que a mí me habían hecho No era necesario hacerle eso Pobre hombre, pobre ruso Ok, baja la estación eléctrica Muy bien, excelente Vamos a bajar la estación eléctrica Escapé, muchachadas Muy bien A ver, a ver Bajamos esto Lleva más el Javoy Muy bien Bueno, nuestra misión acá No la tengo muy clara Es rescatar a alguien Pero al parecer hay una Especie de guerrita civil Por acá La guerra civil Pero nada es imposible Para el Capitán Jabón Así que vamos El Capitán Jabón Lo puede Lo podía todo Ahí El Capitán Jabón Puede con todo Siempre que se lo proponga Somos el Capitán Burbuja Qué me mima soy Basura Somos el Capitán Jabón Vamos, gas Apúrate, gas Apúrate, gas Vamos, free Fuerte cochinada Vamos, vamos Vamos, jabón Vamos, jabón Vamos, este Vamos, este Ay ¿Me vas a tirar tu misil a mí? Ah, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Me vas a tirar tu bazooka? Ah Malo ahí Déjame hacer mi misión tranquilo Por favor Déjame hacer mi misión tranquilo ¿Qué te cuesta hacer Dejarme hacer mi misión tranquilo? Ya, vengan Abran esta puerta Vengan Abran esta puerta Abran, abran Ábrela, papi Ábrela Tú puedes, tú puedes Ábrela Ábrela, por favor Ábrela Vale, he cortado la energía Vamos Si puse las alertas Viene, para activar la visión nocturna Uy, extrañaba esta visión nocturna Te juro que La visión nocturna La visión nocturna del último Call of Duty Se ve preciosa Mira, pero esto Vaya Me hace recordar a la antigüedad Electricidad 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 Pum Está ciego, está ciego, papi Está que no le dispares Pero yo quería disparar Están ciegos acá los chibolos Creo que está arriba el informante Creo que está arriba Creo que está por acá Por acá Me explotó en la cara Me explotó en la cara Hay uno acá Hay uno acá Era liado Disculpa Creo que voy a usar el otro Ah, este es un sniper Este es Nicolai Este es nuestro objetivo Este es nuestro objetivo, señores Este es nuestro objetivo Este es el Ricolaz Te vamos a llamar así Tú eres Ricolaz Gracias por sacarme de aquí Este capítulo se va a llamar Este capítulo se va a llamar Rescatando a Ricolaz Estamos de camino, corto Vamos, vamos Rescatando a Ricolaz Se va a llamar esta vaina Vamos, Pris Vamos, Pris Vamos, Pepapi Vamos, Pris Tú puedes, Pris Tú puedes Estoy contento porque esta noche Subimos dos suscriptores Mi canal de YouTube Esperen que lo voy a dejar Al final del directo Ah, esto es toda la misión Apuerte Ricolaz Este es mi Ricolaz Mira este Ricolaz Ah, Ricolaz Qué guapo que estás He entrado y entra Cochinada Bueno, Pris El Capitán Jabón Lo hizo de nuevo Ay, pero Sehal Fue el Capitán Pris No, yo digo que fue El Capitán Jabón ¿Cuándo se han atacado a Al-Assad? No, su invasión comienza en una sola ¿Por qué? Los americanos están cometiendo un error Jamás cogerán a Al-Assad con vida Exacto, porque Al-Assad creo que ya está muerto El SAS, el Capitán Soap El Capitán Jabón Burbuja ¿Este es seguridad de Paul Jackson? ¿What? ¿Este quién es? Ok, otra misión en barco Ah, ese se llama Crucero No importa Crucero Se llama Crucero Se llama Armada Navol Naválica Naval Como se diga Muy bien Bueno muchachos Esta misión Yo ya la dejo para el siguiente capítulo Vamos a hacer una misión por capítulo Así que espero que les guste esa dinámica Si quieres ver el directo Donde he hecho este video Te lo agradecería mucho Voy a Al final Te voy a dejar abajo en la descripción El canal de mi Twitch Que lo puedes encontrar Para que me acompañes Para que estemos juntos Amables Cuando no estoy jugando Estoy haciendo otras cosas Que ya no las grabo Creo que mi público Puede ser testigo de ello En fin, espero que te haya gustado Dale like y suscríbete Compártelo con alguien más Y Ay, pero Sejar Te olvides de que yo quiero tener buenas noches No me he olvidado Por eso te doy tu besito Bueno Esto ha sido todo por hoy Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video